Muchísimas gracias señor defensor por esta invitación y hoy es un día donde recordamos ese 10 de diciembre de 1948 cuando después de haber visto en ese año hechos importantes de connotación internacional se hizo una declaración universal que se convirtiera en un imperativo categórico para todas las sociedades que integran el sistema multilateral de naciones. Esa declaración desde entonces ha sido faro, guía e inspiración de políticas públicas. Se ha visto reflejada en ordenamientos constitucionales y ha trascendido de sus aspectos meramente declarativos a estar afincados en los sentimientos ciudadanos y además en permitir hacer una pedagogía constante. Hoy nos encontramos en la Defensoría del Pueblo, una institución nacida de nuestra Carta Política de 1991, una organización que desde su nacimiento ha asumido de manera mandatoria como su primera función misional la protección y la tutela de los derechos humanos en todo el territorio. Son muchos los aspectos que se podrían mencionar, pero yo quisiera hoy hacer referencia al compromiso a nuestro gobierno en estas materias y hacerlo desde un punto de vista práctico, porque lo primero que tenemos que hacer es entender que la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos tiene que ser protegida con toda la determinación del Estado. Han sido muchos los años donde el terrorismo, el narcotráfico y distintas manifestaciones del crimen han acallado la voz de líderes y lideresas sociales, han intimidado a defensores y defensoras de derechos humanos, pero claramente la nación colombiana siempre ha estado erguida y enfrentando estos fenómenos. Y adicionalmente, hemos procurado desde el primer día a nuestro gobierno en empoderar el liderazgo social. Yo quiero hacerle una mención especial hoy a la Acción Comunal de Colombia, organización de líderes sociales que tiene más de 8 millones de miembros en todo el territorio nacional, en sus más de 67 mil juntas de acción comunal. Los comunales han sido la manifestación del liderazgo social más amenazado y más golpeado por la criminalidad. Para nadie es una mentira que donde se concentra el mayor número de asesinatos de líderes sociales ha sido en la acción comunal de nuestro país. Y miren lo paradójico, cuántos discursos, cuántas palabras vacías se han pronunciado en el tiempo. La primera vez, y lo sabe Seferino Mosquera, que un presidente de la República ha hecho presencia en un Congreso de la Acción Comunal ha sido en nuestro gobierno. La primera vez que un gobierno ha lanzado una política pública para el apoyo indeclinable a la acción comunal ha sido en este gobierno. Y algo muy importante, ministro Palacios, gracias a su labor y a la labor del Congreso, podemos decir que en pocas semanas estaremos sancionando la ley de la acción comunal de nuestro país. A esos esfuerzos se suma haber agregado recursos para el Fondo de la Acción Comunal y de haber creado la Escuela de Formación de Líderes Jóvenes de la Acción Comunal, porque ahí empieza una manifestación única del liderazgo que tenemos que preservar. Y claramente también quiero hacer mención hoy a que en la protección de los derechos humanos es igualmente importante hacer referencia a los consejos comunitarios y también a los resguardos indígenas, organizaciones que interpretan a la Colombia profunda, a las regiones que claman por ser escuchadas por el Estado y que quieren sin intermediarios también ser partícipes de la construcción de proyectos que benefician a su entorno. Hoy también podemos decir con orgullo y con hechos que hace pocos días en la Guajira estábamos sancionando la ley que le permite a los resguardos indígenas de Colombia y a los consejos comunitarios contratar con el Estado para hacer proyectos en la Colombia profunda, para trabajar por los derechos de los demás. También es con hechos que se ha hecho esa intervención. Y desde luego, es muy importante sembrar justicia y albergar en nuestros corazones los principios de verdad, reparación y no repetición, siempre de la mano con la justicia. Por eso hemos enfrentado también a quienes han sido autores intelectuales y materiales del asesinato de líderes y a quienes han pretendido atacar desde los territorios. Figuras como Fabián, Uriel, Guacho, David, Pácora, también alias Puntilla, son la demostración de que esos criminales caen por el acecho del Estado, como también ocurrió con Otoniel. Y cuando Colombia se ha librado de criminales, de la pelambre, del paisa y de Romaña, también nos damos cuenta que para los criminales y los que han atentado contra los derechos humanos de los colombianos, para ellos no existe guarida ni madriguera. Siempre recibirán lo que les corresponde, porque además el Estado de Derecho de nuestro país nunca dejará de fortalecerse. Y es muy importante también señalar que en esa lucha hemos avanzado en la protección, sabiendo que los retos siguen ahí, señor defensor, siguen ahí, porque se ha tratado muchas veces de ocultar el fenómeno. Se han dejado de construir las series de tiempo y casi que cuando se empieza a preguntar por el asesinato de líderes sociales, pareciera que es un fenómeno que ha ocurrido apenas desde el 2016 hasta ahora. Pero eso es una falacia y por eso, sabiendo las modificaciones estadísticas y metodológicas que se hicieron en el pasado, es muy bueno asincerarlas, porque podemos darnos cuenta que si bien seguimos enfrentando este fenómeno, es cierto que se han presentado reducciones del mismo, como ustedes mismos lo han documentado, pero eso no lo festejamos, porque esa cifra debería ser cero, y debería ser cero, porque en este país y en esta democracia no puede haber nadie que pretenda por las armas hacer valer lo que piense. El que con las armas quiera intimidar al pueblo colombiano, no podemos revestirlo de atenuantes ideológicos. Es un criminal ante la ley y castigarlo proporcionalmente a la ley es un deber moral también de nuestro país, queridos amigos. Pero la protección y el tutelaje de los derechos humanos no puede quedar solamente allí. Hay muchas formas de protegerlos. Hay muchas formas también de definirlos. Los derechos humanos también tienen que ver con los derechos sociales, con los derechos económicos, con los derechos ambientales y con los derechos culturales. Se protege de manera irrestricta los derechos humanos cuando logramos avanzar en el acceso a la educación. Haber logrado la educación universitaria gratuita, pública, técnica y tecnológica pública para los estratos 1, 2 y 3, es una forma de proteger los derechos humanos. Avanzar en la construcción de 12 mil aulas nuevas, detener 2 millones de niños en protección integral para la primera infancia, es también una protección indeclinable de los derechos humanos. Lograr que en medio de esta pandemia, que ha tomado por sorpresa al mundo, se avance en un sistema de salud que ha permitido tener un plan de vacunación basado en la equidad, es también una defensa de los derechos humanos. Pero además, apreciados amigos, pongámoslo como un triunfo colectivo, porque ya Colombia superó a Estados Unidos y Alemania en el número de dosis aplicadas de primera dosis y también de segunda dosis, demostrando que la equidad es principio también del sistema de salud. Lo propio cuando llega al territorio las unidades de cuidado intensivo, ahí también se protegen los derechos a la salud. Y cómo no hablar de lo que se ha venido haciendo también en la aproximación al campesino colombiano, sabiendo que son muchas las tareas y las deudas históricas, este año consolidaremos más de 50 mil títulos de propiedad otorgados en este gobierno, en tan solo tres años y cuatro meses, cuando en los ocho años que nos antecedieron fueron 37 mil títulos y en los ocho años anteriores 27 mil, 50 mil títulos de propiedad serán entregados este año sin expropiarle un predio a nadie, pero haciendo justicia también en el campo para empoderar al campesino en su digna producción y poder encontrar las herramientas de comercialización, así también se protegen los derechos humanos en los territorios, queridos amigos. Se protegen los derechos humanos cuando conectamos al territorio, cuando le ponemos fin a la exclusión geográfica, cuando llegamos a dos millones o más de dos millones y medio de hogares que por primera vez tienen acceso al agua, o cuando 500 mil familias tienen acceso a la electrificación, o cuando hemos logrado también irrigar el crédito y sacar a muchas personas de ese terrible, terrible elemento que ha sido para Colombia el gota a gota. Avanzamos en los derechos humanos cuando también ponemos el medio ambiente en la discusión y en la protección de todos. Con la campaña Artemisa hemos logrado reducir este año más de un 30% la tasa de deforestación, pero sacamos adelante una legislación nueva para ser más severos frente a los delitos ambientales. Y aunque sólo representamos el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, nosotros nos fijamos la tarea de ser un país carbono neutral en el 2050, de reducir nuestras emisiones en un 51% para el 2030, de tener deforestación cero en el 2030 y de tener en el 2022 el 30% de nuestro territorio declarado como área protegida. Así también se protegen los derechos de los colombianos, queridos amigos. Toda esta enumeración también viene reforzada por seguir avanzando con políticas públicas claras. Y una de esas políticas públicas ha sido la paz con legalidad. Yo le agradezco a usted, defensor, y a todo su equipo que de manera imparcial y basada en la evidencia, sin dejarse contaminar por quienes quieren siempre llevar la evaluación de la paz con legalidad con criterios politiqueros, ustedes pudieron establecer que lo que se ha hecho en este gobierno versus los primeros 20 meses de implementación. No para hacer comparaciones odiosas, sino para demostrar con hechos que hoy tenemos más de 11 billones de pesos invertidos en todos los municipios de Colombia, que hoy tenemos en marcha el catastro multipropósito, que hoy estamos irrigando nuevos programas en el campo, que hemos logrado hacer la transición también para muchas personas que le apuestan a la reincorporación, pero donde también hemos extendido la ley de víctimas por 10 años más y donde hemos puesto también sobre la mesa que las 16 curules que se abrirán en el Congreso serán para las víctimas y no para los victimarios. Todo eso, queridos amigos, es lo que también nos permite a nosotros dar estos pasos para la construcción de una sociedad de los derechos humanos. Y hoy, en este día, estamos lanzando un documento COMPES, por primera vez una política pública para la protección del liderazgo social en nuestro país. Un documento con visión de Estado, que no tiene la temporalidad de simplemente reducirse a un periodo de gobierno, sino que fija los derroteros de largo plazo. Una política que hoy también será referente y que tenemos todos los colombianos que sentir como propia. Y yo quiero también cerrar mi intervención haciendo este llamado a que la construcción de la paz tiene que ser la ausencia de violencia, el rechazo total a la violencia. No podemos hablar de paz y que haya algunos que quieran llamar a los violentos revolucionarios, como si la causa de la revolución en una democracia fuera la justificación para un secuestro, para un asesinato, para un reclutamiento, para sembrar minas antipersona o para hacer extorsión. Esas prácticas son delitos y quien las cometa, tenga la ideología que tenga, sencillamente es un criminal. Hacer esa definición clara es para que en Colombia de una vez por todas entendamos que en esta democracia y en este Estado de Derecho la política y las armas no van de la mano y nunca irán de la mano, queridos amigos. Señor Defensor, quiero hacerle a usted un reconocimiento y hacérselo a todo el personal de la Defensoría del Pueblo. Mi visita hoy acá es para decirle a todos ustedes gracias. Gracias por su trabajo en el territorio. Gracias por su denuedo. Gracias por su amor a Colombia. Gracias por ir a cada rincón de Colombia y también cumplir con la tarea de hacer las alertas tempranas, de invitar al Estado permanentemente a llenar vacíos. Lo agradecemos de manera enfática, queridos amigos. Y por último, quiero también hacer referencia a un tema. Una sociedad que abraza los derechos humanos es una sociedad que entiende que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son un regalo de la institucionalidad, sino que son un derecho inalienable, indeclinable. Como Presidenta de la República tuve el honor de firmar la Declaración de Chapultepec para defender la libertad de prensa. Siempre he creído en la libertad de prensa y la libertad de prensa también entraña muchas responsabilidades. Pero seamos claros, cualquier propuesta, cualquier intención de limitar la libertad de prensa debe ser objetada, como lo mismo debe ser en el caso de pretender limitar la libertad de expresión de nuestra sociedad. Y este mensaje lo extiendo para invitar a que en el Congreso de la República, de manera respetuosa, los conciliadores del proyecto anticorrupción puedan encontrar una solución que permita conservar las normas anticorrupción importantes contenidas allí, pero poder retirar ese artículo que poco o nada tiene que ver con el contexto y con la norma, pero que adicionalmente representa una amenaza a la libertad de prensa. Y quiero también ser claro, de no encontrarse esa solución, objetaré ese artículo para que el Congreso de la República pueda también adelantar su discusión. Queridos amigos, en un día como hoy, el mundo conoció una declaración universal. Hoy tenemos que ser conscientes que uno de los derechos que tenemos que proteger, y que quizás no está explícito en esa declaración, pero que en el ambiente interamericano sí lo está, es la defensa irrestricta de la democracia. La democracia que nosotros hemos abrazado con la Carta Interamericana Democrática, firmada el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, es para que todos entendamos que frente a cualquier atentado a la democracia, tiene que estar siempre el ciudadano con el cuerpo erguido a levantar su voz, y lo propio nos corresponde a los países. En el oprobio que ha sufrido una hermana nación, nosotros hemos mostrado al mundo cómo en Colombia la fraternidad es una guía también de los derechos humanos para proteger al migrante. Recibiendo tal vez el espíritu del artículo 183 de la Constitución de Cúcuta, y también el artículo 100 de la Constitución del 91. Pero claramente, no nos podemos quedar solamente en entender la fraternidad y en aplicarla. Tenemos también que seguir haciendo los llamados para que en aquellos lugares donde se está atropellando la democracia, operen las sanciones internacionales. A veces, lograr la victoria frente a las dictaduras es una tarea de años, y eso requiere perseverancia. Lo que no se puede dar nunca es la indiferencia, porque la indiferencia las afianza. El levantar la voz de manera constante también es una manera eficaz de luchar por la protección de los derechos humanos. Cuando vemos a tantos hermanos y hermanas migrantes de nuestro territorio sufrir, entendemos que la actitud que nos corresponde a nosotros es la de con firmeza seguir denunciando y seguir acompañando a ese pueblo hasta que logre la libertad. Hay que tener mucho cuidado con los que quieren interpretar esos discursos del fracaso y llevarlos a nuevas latitudes, porque esa es la oferta del pan para hoy, pero será hambre para mañana. También cuando escuchamos esas voces, tenemos que recordar a quienes han padecido las más grandes violaciones a los derechos humanos en este continente. Gobiernos que se hacen elegir en las democracias y migran a ser dictocracias y después dictaduras, ya sabemos que se está convirtiendo en un modelo, como dirían algunos, de copy-paste, como ya lo estamos viendo en Nicaragua. Hoy, queridos amigos, en el Día de los Derechos Humanos, también la defensa de la democracia es una forma de defender los derechos humanos. Gracias a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio. Gracias a todos los presentes. Nuestro compromiso, el de todos, es defender los derechos humanos con la frente en alta o, si es necesario, con la quietud yerta. Muchísimas gracias.